Tu hermano depilado Fuiste desazotado Fuiste condenado Por amor a mí Aún sufrido Fuiste fiel hasta la muerte Glorizante De amarte por mí Espéñame a amar Como tú me amas Espéñame a amar Señor Jesús Espéñame a amar Como tú amas A este mundo Pecador Espéñame a amar Como tú me amas Espéñame a amar Señor Jesús Espéñame a amar Como tú amas A este mundo Pecador A ti amigo A ti Jesús te llama, es el sacrificio que pasó por ti Pídele perdón y ven a servirle y me pedirás gracias al Señor Enséñame a amar como tú me amas Enséñame a amar como tú me amas A este muño pecador Enséñame a amar como tú me amas Enséñame a amar Señor Jesús Enséñame a amar como tú me amas A este muño pecador Enséñame a amar como tú me amas Enséñame a amar Señor Jesús Enséñame a amar como tú me amas A este muño pecador A este muño pecador PECADOR Llegará el momento en que todo lo bueno Se dirá como si hubiera sido un sueño La alegría que ahora piensas tener Cuando vengan los problemas Me dirá y no sabrás qué hacer ¿Hasta cuándo se divirá la mentira? ¿Por qué no corres si buscas la salida? Ven a Cristo, Él quiere darte mi Saben, es la única que es la vida Solo tienes que aceptarme Pertenecerás a una familia No vivirás más solo en esta vida Porque Cristo quiere hacer compañía Si quieres ser más que vencer Yo te hago de tus cifres valientes Olvida la onda y mucho más Pues recompensa para ti habrá La victoria hoy mismo recibirás La victoria también mañana tendrás Porque en Cristo todo es felicidad Solo No me canso de decir que en este mundo Solo hay guerra y dolor dan sin rumbo Pero hay una esperanza ¿A qué crees? No importa a quién tú eres Solo hay que tener fe Si tienes problemas o enfermedad La verdadera solución Y tendrás Ven a Cristo, Él quiere darte mi Saben, es la única salida Solo tienes que aceptarlo y listo Pertenecerás a una familia Que no vivirás Que no vivirás solo en esta vida Porque Cristo quiere hacer compañía Si quieres ser más que vencer Yo te hago de tus cifres valientes Olvida la onda y mucho más Pues recompensa para ti habrá La victoria hoy mismo recibirás La victoria también mañana tendrás Porque en Cristo todo es felicidad ¡Salud! ¡Gracias! 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 Ha prometido estar conmigo en mi aflicción, porque yo sé que Jesús está conmigo. Ha prometido estar conmigo en mi aflicción. Tú no estás solo, no, hoy me enseñó a decir, tú no estás solo, no, hoy me enseñó a decir, si eres fiel, estaré contigo hasta el fin, si eres fiel, estaré contigo hasta el fin. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. En tu palabra dice que debo ser fiel En tu palabra dice que debo ser fiel Si yo soy fiel, ya la muerte me dará Una corona de vida eternal Si yo soy fiel, ya la muerte me dará Una corona de vida eternal Tú no estás solo, no, fue buen Señor de ti Tú no estás solo, no, fue buen Señor de ti Si yo eres fiel, estaré contigo hasta el fin Cada día, cada día, cada día Cada día, cada día, cada día 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 Cada día Cada día, cada día Cada día Cada día, cada día Aunque a veces Cada día, cada día Cada día